Presupuesto Participativo San Francisco 2025 La entrega de manera formal en físico de la presión del presupuesto participativo año 2025 a la Vicepresidenta del Consejo Local de la Administración de Mónica de su regla bolsera del Poder Popular. Así que, Dios me lo bendiga a todos. Mi nombre es Lismari Morán, Vicepresidenta del Consejo Local de Planificación Pública por las comunas del municipio de San Francisco. Bueno, el proceso ha sido bastante amplio. Se han convocado a todas las organizaciones de base, organizado para que el pueblo participe y se empodere de lo que son las políticas públicas del municipio. Un proceso que está contemplado en la ley del Consejo Local de Planificación Pública, el cual da la participación a que el pueblo postule y diga sus necesidades para ser tomadas en cuenta en los planes de desarrollo del municipio y en las competencias que al municipio le corresponden, en este caso a la alcaldía, que está presidida por el alcalde Gustavo Fernández. Quiero destacar que se le dio apertura el pasado lunes 11 de noviembre. Los días martes, miércoles y jueves hubo la incorporación de proyectos y de propuestas a través de vía online y por vía física presencial. Fuerzas políticas de San Francisco, del Bloque de la Pacta y del Bloque de la Mesa de la Unidad Democrática nos hemos puesto de acuerdo con el único objetivo de diligenciar, buscar y lograr resolver definitivamente los graves problemas que aún tiene San Francisco en el tema de la vialidad, en el tema del servicio de gas, en el tema de la recolección de desechos, que ha mejorado de manera exponencial en casi un 80%, pero son temas que tenemos que seguir debatiendo y poniéndonos de acuerdo porque al final, cuando los factores políticos se ponen de acuerdo, terminan siendo beneficios para las comunidades de San Francisco. Buenos días, mi nombre es Lizbe Gil, soy de la parroquia Marzar Hernández. Bueno, el presupuesto me parece espectacular porque así podemos comunicar lo que verdaderamente se necesita en nuestras parroquias. Mi nombre es Wilfredo Vázquez. Estamos luchando aquí, estamos en esta reunión para poder conseguir lo que nosotros anhelamos tener y le agradecemos a nuestro alcalde, Gustavo Fernández. Es un primer resumen que va a ser parte del soporte que se usa para la construcción del plan de inversión. Pero como durante todo el año, lo que resta de año, se puede seguir recibiendo propuestas, la sala técnica del CLPP sigue recibiendo propuestas hasta el 31 de diciembre para entonces en enero hacer un consolidado de todas las propuestas para que se conviertan en proyectos que fueran elegibles para la ejecución de Proximal. Felicidades de nuevo, porque si todos nos ponemos en parro, por supuesto que San Francisco se irá teniendo mucho más futuro que pasado.